Ahí vamos, abre las puertas, ahí vamos, te podemos ver Solo tú y yo, nuevos amores Escucha nuestra voz, Señor Escucha el sonido del corazón El Espíritu en verdad Corremos hacia ti Es a ti a quien anhelo Es por ti que yo suspiro Más allá del velo Yo voy a decirte que te quiero Es a ti a quien anhelo Es por ti que yo suspiro Más allá del velo Yo voy a decirte que te quiero Jesús, atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Más allá del velo Yo voy a decirte que te quiero Tú eres mi amor Y yo soy tuyo Solo tuyo Quiero que el mundo vea Que tú eres mi amor Jesús, yo soy tuyo Solo tuyo Me muero de amor Me muero de amor por ti, Señor Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús, Jesús Jesús, como me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Déjate por ti, amado, preferido de mi ser, voy corriendo hacia ti, voy corriendo a tus brazos, voy corriendo a abrazarte, voy corriendo a besarte, me uno a ti, me uno a ti. Yo en ti y tú en mí, Jesús, este es el pacto, yo en ti y tú en mí. Yo en ti y tú en mí, Jesús, este es el pacto, yo en ti y tú en mí, Jesús, este es el pacto, yo en ti y tú en mí, Jesús, este es el pacto, yo en ti y tú en mí, Jesús, este es el pacto, en mí, Jesús, este es el pacto, yo en ti y tú en mí, Jesús, este es el pacto, yo en ti y tú en mí, Jesús, este es el pacto, y tu corazón en mi pecho, yo quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción, libera tu canción, en mis ojos, quiero tu canción en mis ojos, y tu corazón en mi pecho, yo quiero tu visión, yo quiero mi corazón en mi corazón, help me pleasure, yo quiero tu canción, yo quiero tu canción en mis ojos, debajo tu corazón, help me bless your soul, Yeahéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé No te espere, no te espere No te espere, no te espere No te espere, no te espere No te espere Me dice yo que estoy en feblo de amor Yo en ti, tú en mí, para que el mundo crea, para que el mundo crea No hay solo palabras, no hay solo teoría Mi llamado está en mí, y yo estoy en él Yo en ti, tú en mí, para que el mundo crea Mi amor, mi amor Mi mayor placer, mi mayor placer Mi amor, mi amor Más dulce que la nieve, tú eres mi manso placer Me derrito ante ti, me derrito ante ti Me derrito ante ti, no puedo resistir Tu mirada sobre mí, no puedo resistir Me derrito ante ti, me derrito ante ti No puedo resistir, tu mirada sobre mí Me derrito ante ti, me derrito ante ti No puedo resistir, tu mirada sobre mí Me derrito ante ti, no puedo resistir Me derrito ante ti, no puedo resistir No puedo resistir, tu mirada sobre mí 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 Amén. Nos estamos mezclando con el cielo, nos estamos mezclando con el amado. Amén. 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 Yo dice el amado, yo pongo mi visión en tus ojos Pongo mi canción en tus labios Y mi corazón en tu pecho comienza a sentir Corazón del Padre Corazón del Padre En mi pelo yo, tu corazón padre, papá, papá Todo de ti, nada de mí Todo de ti Los ángeles dicen santo Pero yo digo papá Quiero tu corazón Tu corazón Mi corazón unido al tuyo Tu mirada sobre mí Me da rito ante ti Ante ti Amén 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video